Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al canal de Origami o Papiroflexia de Fumiko Takane. El día de hoy vamos a doblar esta hermosa espada, sí, que puede ser tanto una espada medieval como puede ser un katana. Pero los katanas son un poquito más delgaditos, pero lo pueden usar para cualquiera de las dos cosas. Para ello, lo que vamos a necesitar en esta ocasión es una hoja rectangular que va a ser nuestro origami. Este pueden usar revistas, hojas de revistas, o cualquier flyer o publicidad que haya que vean rectangular. Y si es muy largo, esto lo pueden doblar a la mitad. Les voy a decir más o menos como cuánto mide, yo creo que medirá unos 40 centímetros o algo así. Sí, 40 o 50 centímetros. Y ustedes nada más lo doblan a la mitad y de aquí les va a salir dos espadas. ¿Qué les parece? Excelente, ¿no? Así es de que pueden hacer para su hermanita y uno para ustedes o bien los dos para ustedes. Este, ¿se acuerdan que los samuráis siempre llevan como tres espadas? Y de varios tamaños. Entonces, este, pues ustedes muy bien lo pueden preparar de esa forma. Bueno, entonces, este, voy a usar solamente una mitad y les voy a explicar cómo. Esto lo doblan a la mitad, ¿sí? Después de que ustedes hayan cortado. Acuérdense que si ustedes son pequeños, no deben de estar usando cúter. El cúter es muy puntiagudo y muy filoso. Por consiguiente, este, necesitan que un adulto les ayude a cortar, ¿sí? Bueno, ya que ustedes se hayan doblado a la mitad, lo extienden y esto lo van a doblar a la mitad. La mitad lo van a doblar a la mitad, ¿sí? De esta forma. Y el otro lado, de igual manera, ustedes lo van a doblar a la mitad, ¿sí? Hasta la línea media, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, esta es la línea media y doblamos muy bien porque queremos que nos salga muy bien nuestra espada. Después de esto, vamos, en cualquiera de los dos lados, vamos a doblar esto en triángulo. De esta forma. Tiene que dar la punta e ir hacia la parte media. Y lo mismo, vamos a doblar esta parte en forma de triángulo hasta la mitad, ¿sí? Ahora, esto lo vamos a volver a doblar a la mitad, ¿sí? Lo doblado a la mitad, lo volvemos a doblar a la mitad. Tenga mucho cuidado, dóblelo con mucho cuidado, ¿sí? No se apresuren para que les quede una espada muy bonita. Lo mismo, este, las partes donde están mucho más gruesas también deben de tener más cuidado, ¿sí? Este, tómense el tiempo necesario y lo van doblando de esta forma, ¿sí? Ahora, marquen. Marquen muy bien porque es importante marcar. Así nos facilita nuestro trabajo. Luego, lo extienden. Después de haber extendido esto, lo que vamos a hacer es de que lo vamos a poner, este, lo vamos a poner al revés. Y ahora, esta mitad, esta parte la vamos a llevar hasta por acá. Antes del triángulo, ¿sí? Lo vamos a llevar acá. Extendemos muy bien y doblamos, ¿sí? Después de haber doblado esto, ahora esto vamos a medirlo con dos deditos. Y más o menos, calculando dos deditos, lo regresamos hacia arriba. Ahora, lo que vamos a hacer es voltearlo. Y después de haber volteado, esto lo vamos a regresar a su lugar, pero teniendo el cuidado aquí de doblarlo de esta forma. ¿Sí? Doble muy bien, marque muy bien. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. Lo vamos a regresar a su lugar. Y esta parte que está aquí, lo vamos a doblar en triángulo. Ajá. Después de que ustedes hayan doblado esto en triángulo, ahora esta parte la vamos a doblar hacia acá. Hacia abajo. ¿Sí? Marquen bien. Y luego, nuevamente, esto doblelo. Ajá. Hacia arriba. Y ahora, lo que vamos a hacer es de que esto lo vamos a doblar. Y como lo queremos, queremos que nos quede muy bien, lo vamos a doblar de esta forma. Y luego, el otro lado, también lo vamos a regresar a su lugar. Y lo vamos a doblar muy, muy bien. De esta manera. El triángulo nos tiene que quedar muy bien, ¿no? Nada, nada de que esté chueco ni nada. ¿Sí? Ahora, este, así, nos queda un tipo de espada. Lo pueden dejar así. O bien, ahora, si ustedes quieren que la parte de arriba quede mucho más delgada, bueno, pues entonces vuelven a doblar otra vez. Por acá. De esta manera. Que les quede bien derechito, ¿sí? Luego, vuelven a doblar otra vez así. Sí, lo suben de esta forma. Y ahora, esto lo van a doblar a la mitad otra vez. Y van a tener el cuidado, porque cada vez se está volviendo mucho más grueso. Van a tener el cuidado de doblarlo otra vez en triángulo. Tengan este, tómense su tiempo para doblarlo bonito. ¿Sí? Pueden agarrar algo para que les ayude a doblar. Y esto, de igual forma, lo van a doblar otra vez a la mitad. ¿Sí? Bien. Y esto también lo van a doblar de la misma forma en triángulo. Ahora, ya que lo tienen así, de esta manera, pues ya nos quedó nuestra espada. Entonces, ustedes, este, sí ven que se ve muy, este, muy ligerito, muy difícil, este, de que tome balance. Entonces, lo que van a hacer es de que le van a poner un diurex o bien lo van a pegar con print, ¿verdad? Y lo voltean y ya tienen su espada. ¿Qué les parece, verdad? Está muy bonito. Pues espero que se animen para hacerlo. Este, es muy sencillo. Y este, y luego inmediatamente van a poder jugar muy bien a los espadachines. Entonces, anímense a hacerlo muy bien y dóblenlo muy bien y nada más le pegan un diurex en esta parte. O lo pegan con silicón frío o print. Así muy bien. Esperan a que se seque muy bien y ya pueden jugar. Este, nos vemos para la siguiente. Espero que les haya gustado. El mío, acuérdense que está así. Entonces, este, ustedes pueden también doblarlo de la misma forma en la parte de acá, ¿sí? Lo pueden doblar de esta manera, ¿sí? Y el otro lado también de la misma manera lo pueden doblar, lo pueden meter hacia adentro, ¿sí? Y doblarlo de esta forma. Y ya les queda la espada, ¿sí? Bueno, entonces, este, espero que tengan un hermoso día y puedan jugar a los espadachines, este, con sus hermanitos o con sus papás. Que tengan un bonito día. Y si te gustó, este, súbele un like. Inscríbete, por favor, o suscríbete a mi canal para que, este, recibas los blogs más recientes o tutoriales más recientes de mi origami. En la siguiente ocasión les voy a enseñar a doblar otro tipo de espada, ¿sí? Nos vemos. Hermoso día. Bye.